¿Quién fue Benito Canales? ¿Sabías que este personaje fue perseguido y puesto prisionero solo por defender sus ideales y su oposición al gobierno abusador? Aquí te cuento la historia de Benito Canales, un corrido que nos habla de un bandido pre-revolucionario, de esos valientes que no se dejaban intimidar por nadie, llegando a ser nombrado como el zapata del bajío, o al menos, eso cuenta la historia. Benito Canales es un corrido revolucionario mexicano interpretado y dado a conocer por grandes artistas de nuestra música mexicana, como los hermanos Aizar, Chayito Valdés, el Palomo y el Gorreón, los alegres de Terán y el maestro Ignacio López Tarso, quien no lo canta sino lo declama de una manera muy especial. También agregando versos de la versión original y dándonos a más a conocer la historia de este personaje. ¿Pero cuál es la versión que más te gusta a ti? Recuerda escribirlo en los comentarios. Se dice que este corrido es del dominio público, ya que se desconoce el autor de la versión original y otro se lo adjudica al compositor Refugio Aguilar. Para esta historia nos basamos en el libro El corrido histórico mexicano, voy a cantarles la historia, de Antonio Abitia, al igual que el libro El corrido mexicano de Vicente Teodulo Mendoza, así como en historias, relatos y anécdotas de los estados de Michoacán y Guanajuato. Año de 1900, en el 13 que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel, para escribir una carta a su querida Isabel. Benito Canales nació en el año de 1880 en la hacienda de Tres Mesquites, perteneciente a Puro Andiro, Michoacán. De padres campesinos, heredó de ellos la humildad y el amor que debe sentirse en la tierra, la cual nos brinda sus frutos a cambio del sudor de la frente de quien la trabaja. De nombre sencillo, que tal vez haga recordar al benemérito Benito Juárez, Canales conoció las injusticias del gobierno de Porfirio Díaz. En su momento actuó por la causa revolucionaria. Tierra y libertad fue su lema de lucha, tomando del caudillo del sur Emiliano Zapata y otros que dieron su vida por conseguir un pedazo de tierra donde sembrar. Las características físicas de Benito Canales eran como las de muchos campesinos de nuestra tierra, en cuyo rostro se quedaba el sol que quema y deja la piel morena, de cuerpo robusto y carácter noble. Se distinguió por ser buen trabajador de la hacienda que lo vio nacer. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando. ¿Dónde se encuentra Benito? Que lo venimos buscando. Una mujer tapatía fue la que les dio razón. Ahorita acaba de entrar. Váyanse sin dilación. Benito Canales no fue la excepción en pedir prestado a la tienda de raya. Solicitó al encargado de la tienda a un tal Donaciano Martínez en la hacienda de Tres Mesquites un préstamo de una anega de maíz, la cual era una medida usada en aquellos tiempos que actualmente equivaldría a 55 kilogramos aproximadamente. Con todo gusto, el tendero accedió. Claro que antes se firmó un contrato donde Benito se comprometía a pagar otra anega más en compensación de la prestada. Serían finalmente dos anegas de maíz las que pagaría el tendero. Donaciano Martínez era un hombre que tenía fama de taur, aparte de fanfarrón sin palabra. Tal vez por el hecho de tener una mano tunca, había crecido odiando y despreciando a todo el mundo. Era hombre temido a pesar de haber sido pobre, pero los préstamos con elevados intereses lo hicieron rico. El tiempo transcurrió. Buena cosecha recogió Benito y se presentó tan puntual como la primera vez a saldar su deuda. Pero por desgracia, se encontró con que el taur le cobraba el doble de lo que le debía, así que discutieron acaloradamente a tal grado de salir un baldío cercano, en donde sacaron sus armas y se balasearon. Benito Canales dejó tirado sin rastros de vida a don Donaciano Martínez, por lo cual tuvo que huir, pues de no hacerlo, la guardia rural no se compadecería en colgarlo. Salió Benito Canales en su caballo repinto, con sus armas en la mano, peleando con 35. En donde fue la batalla de don Benito Canales, se miraba el tiradero de caballos y rurales. Corría el año de 1906, Canales contaba con 24 años de edad y huyó para Los Ángeles en Estados Unidos. Allá estuvo trabajando sin complicaciones. Cabe señalar que para este tiempo las cosas en la República Mexicana desde el punto de vista social, político y económico se hacían cada día más difíciles. El régimen dictatorial de Porfirio Díaz empezaba a derrumbar por tantas inconformidades ante la situación que estaba viviendo México. Los hermanos Flores Magón, una vez dentro del territorio norteamericano, crearon un movimiento de tipo partidista, el cual se caracterizaba por tener un programa anticlerial, antimilitarista, libre pensador y laborista, en contra de la reelección. Había empezado este movimiento desde 1906 y fue en 1911, a finales del mes de enero cuando se desplegó armadamente desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, hasta adentrarse en la península de Baja California, con la finalidad de acabar con el régimen de Porfirio Díaz. Canales se unió al Partido Liberal Mexicano, liderado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, por lo que fue perseguido por la policía y capturado estando cerca de un año en prisión. Dicen que debido a un motín de reclusos, que supuestamente fue preparado por las mismas autoridades del penal, con el objetivo de acabar con todos los presos políticos mexicanos, Canales se vio en la necesidad de escapar de prisión, dejando a dos policías muertos al defenderse. Cuando regresó a México ya lo estaban buscando las fuerzas rurales y se internó en el Bajío, específicamente en el estado de Guanajuato, en donde se unió a zapatistas y con entrega se dedicó a concientizar a los campesinos de luchar contra las injusticias del mal gobierno del general Porfirio Díaz, difundiendo ante todo las ideas de los hermanos Flores Magón, pues Canales comprendía que era necesario obtener derechos laborales tales como salarios justos, reducción de la jornada de trabajo y atención médica gratuita para los obreros y campesinos. Don Benito contestó con sin igual arrogancia, aunque fueran 100 rurales yo los espero con ansia. Regresó para su casa con mucha resolución, preparó muy bien sus armas y esperó a la comisión. El gobierno maderista persiguió a Canales ya que era considerado como el líder del movimiento rebelde en el estado de Michoacán y se dice que el día 14 de octubre de 1912 lo sorprendieron las fuerzas del 18 cuerpo rural que dirigía el cabo primero Salvador Gutiérrez. Benito Canales se encontraba en el municipio de Maritas, Guanajuato, muy cerca de Villachuato. Se dice que estaba en la casa de su esposa donde la desafortunada colaboración del cura del pueblo, el padre Capellán, quien dicen fue quien informó a los perseguidores en donde se encontraba Canales y así permitió su localización fácilmente. Igual comentan que lo difícil fue capturarlo, ya que se dispuso a dar resistencia armada a más de 30 hombres que solo pudieron atraparlo cuando la última bala de Canales había disparado. Canales fue capturado vivo y una vez hecho prisionero lo desarmaron y sin mayor trámite legal ni juicio alguno fue fusilado en ese instante. Otros dicen que le aplicaron la ley fuga, el cual era un castigo donde el sentenciado tenía que correr por una zona despoblada, mientras los demás le disparaban como si fuera una presa. Era el día 17 de octubre de 1912 cuando Benito Canales dejó de existir. Se dice que el cadáver fue trasladado por muchos campesinos en una camilla, recorriendo varios kilómetros hasta llegar al cementerio de Paroándiro donde le rindieron un homenaje póstumo. Sin duda Benito Canales fue un guerrillero, rebelde, ebre revolucionario que al igual que muchos otros lucharon por defender sus ideales, derrocar un mal gobierno y hacer valer al campesino. Su memoria está inmortalizada en varias anécdotas, en historias y corridos, al igual en el municipio de Maritas, Guanajuato, podemos encontrar una estatua en su honor, así como una película sobre sus hazañas titulada Viva Benito Canales de 1966, dirigida por Melitón Delgado y protagonizada por Ramón Valdés, sí, por el mismísimo Don Ramón. Como siempre existen varias versiones de los hechos, ya que al ser eventos que ocurrieron hace muchos años, pues la gente le quita, le agrega aquí y allá. Lo que sí es seguro es que son eventos que se han inmortalizado en el famoso corrido mexicano. Eventos que son parte de la tradición y folclor ya de los pueblos, historias y personajes que los mismos habitantes adoptan como parte de ellos. Y esta fue la historia detrás del corrido de Benito Canales. Quisiéramos agradecer el gran trabajo del historiador Antonio Aviti Hernández, ya que parte de esta historia fue basada en sus investigaciones. Al igual mandar un saludo para Lucio Hernández, Jorge González y Juan Machuca, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido completo. De igual forma, te dejo el link donde encontrarás una de las versiones extendidas del corrido. Te invito a que los escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir, así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, Eso Cuenta la Historia.